Un corazón sin precio El que pasa su tiempo en su familia en todo momento El que regala ilusiones y esperanzas El que da color a lo incoloro y lo borroso desempaña El que siempre lucha por algo pese a miles de malestares Para alcanzar miles de sonrisas después de varios combates Te quiero Te siento mucho más que un sentimiento Y a medida que avanza el tiempo aún más adentro Intento no dañarte el corazón Por cada fallo o cada error te pido perdón A veces darte todo se queda pequeño Tu corazón vale tanto que no tiene precio Pienso protegerlo como un escudo a su guerrero Luchar por ti como Romeo por su amor te lo prometo Pienso recuperar cada momento Perdido entre las nubes comenzaré desde cero Mantengo esta promesa a esta persona Honesta y cariñosa moriría si me abandona Es la musa que sin duda me inspira a todas horas Es el tipo de gente que falta y nunca sobra Aclararé cada tormento y pondré pausa para el tiempo Disfrutaremos como niños con las estrellas del cielo Eres la razón de mi existencia Y de querer vivir, escribir y tu presencia Me dan ganas de seguir y compartir Cada segundo de mi vida junto a ti ¿Qué pasará cuando uno de los dos no estoy aquí? Es que tenerte es una suerte y quererte es un pecado Tu muerte me ataría en la tristeza condenado De todo me enseñaste recogí cada mensaje Y lo captar instante lo que soy lo sé por ti Y por nadie más me enseñaste el bien y el mal Para no pasarlo mal a dar mis primeros pasos Siendo solo un canijo a cabalgar para avanzar y así confiar en mi mismo Sé que me exijo mucho más de lo normal Pero sabes que me muero si no lucho hasta el final Y que tú mueres si no das todo por protegerme No me sueltes de la mano, ven y agárrame bien fuerte Pocos son estos minutos para reflejar mis gracias En un folio que abandona su blancura por las lágrimas Y siento mucho más que un sentimiento Y a medida que avanza el tiempo más adentro Intento no dañarte el corazón Por cada fallo, cada error te pido perdón A veces darte todo se queda pequeño Tu corazón vale tanto que no tiene precio Pienso protegerlo como un escudo a su guerrero Luchar por ti como Romeo por su amor te lo prometo Pienso recuperar cada momento Perdido entre las nubes comenzaré desde cero Mantengo esta promesa a esta persona Honesta y cariñosa moriría si me abandona Es la musa que sin duda me inspira todas horas Es el tipo de gente que falta y nunca sobra Aclararé cada tormento y pondré pausa para el tiempo Disfrutaremos como niños con las estrellas del cielo Gracias por consejos que me hicieron ser persona Por cada apoyo que traía la mejora Gracias por gastar tantas horas en un crío Por la paciencia que en momentos tuviste y hoy sonrío Por verte sonreír y eso me hace aún más feliz Gracias por seguirme en cada paso Quiero un pasado día para seguir, para luchar, para ganar Y así brincar, para no rendirme y defraudarte Para así juntos brindar Tu corazón no tiene precio Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero